Saludamos al ingeniero Omar Álvarez, el ex consejero del Cantón Cuenca. Nuevamente, una de tantas amenazas que se encuentran pendientes, algunas en desarrollo, en el Cantón Cuenca ha salido a la luz. Lo han hecho ciudadanos vecinos al sector del problema en las redes sociales y el día de ayer usted, consejero Álvarez, se ha hecho eco. Amenazas en la zona del Guaguayumi. Quisiéramos conocer mayores detalles. Muy buenos días, estimado Gustavo. Un saludo cordial a quienes siguen también el noticiero. Sí, efectivamente, muy preocupados debemos decir sobre lo que está sucediendo en nuestro cantón, en nuestra provincia, en torno a las intenciones mineras que son evidentes desde el gobierno central. El día miércoles pasado pudimos hacer una inspección in situ luego de que, desde hace algunas semanas anteriores, pues pudimos tener una cercanía con algunos moradores del sector aledaño a Guaguayumi, quienes han constituido un colectivo que denomina Guaguayumi Vive, en el sentido de denunciar de que existen intervenciones con miras a una explotación minera de Pusolana en espacios territoriales que tienen dos condiciones claves de protección. La una propia de Guaguayumi como tal, de ser zona arqueológica, y dos, espacios que tienen una riqueza ambiental reconocida en los propios PDOT, definidas como zonas de conservación, tienen parte de lo que hemos denominado pues valor ambiental en la laguna de Quituña, con zonas de recarga hídrica. En este sentido, estimado Gustavo, nos hemos comprometido por convencimiento, pues ciertamente, y desde nuestra visión de fiscalización, el que intervengamos hasta donde nos permite el marco de competencias a nivel del grado cantonal, determinando la vía de legalidad de aquella concesión minera. Hemos reconocido, hemos observado, de que en diciembre del dos mil diecisiete el Ministerio de Energía y Minas emite esta concesión minera de doscientos noventa y nueve hectáreas para esta explotación de materia prima, entendemos que es para la elaboración de cemento. Una concesión que se la entrega por veinticinco años. Llama la atención de que dicha concesión, insisto una vez más, se la realiza en territorios que tienen consideraciones reconocidas por el propio INPC. Así lo denotan las fichas técnicas que están registradas en el CIRSE, en donde evidentemente tienen una riqueza arqueológica extremadamente importante, los vestigios arqueológicos de culturas cañariz, incluso mucho anteriores a esta época. El Guaguayumi, entendemos, tiene la calidad de un cerro sagrado para ecologistas e historiadores. Por supuesto, la valoración arqueológica en sus diferentes categorías, pues, determina que este fue en algún momento un cerro sagrado, un cerro de culto, incluso vestigios arqueológicos, al parecer, con tumbas de la época incaica, en la que, perdón, Cañari, que está todavía mucho por ponerse en valor. Es este un primer espacio que nos llama la atención, decía, porque existe prohibición expresa en el marco de la ley de cultura de que las zonas que tienen la valoración arqueológica, pues, tienen prohibición absoluta de cualquier, de hacer cualquier otra actividad que no sea la puesta en valor de los sistemas culturales. Se ha hecho ya, concejal Álvarez, en estos primeros días, tras las denuncias de moradores, el interés que han puesto autoridades como usted, una valoración desde el punto de vista regulatorio, ¿cómo se encuentra la situación? En ese momento estamos, por eso decíamos que, realizando las interrogaciones pertinentes, nos encontramos que en diciembre del dos mil diecisiete se emite esta concesión minera. Inmediato, pues, pudimos solicitar al INPC la certificación de que si el Cerro de Guaguayumi tiene el registro en el CIPSE, esto desde el marco del cumplimiento de la legalidad, y ya recibimos respuesta de que, es algo que ya lo conocíamos, pero necesitábamos la certificación de aquello, es decir, se ratifica de la valoración arqueológica del Cerro Guaguayumi. En el marco de nuestras competencias, no podemos ir más allá de lo que sería nuestra actuación en el Consejo Cantonal, es decir, que nos hemos permitido oficiar a los asambleístas de la provincia para que ellos, con toda su actuación, puedan requerir del Ministerio de Minas y Minas la certificación de la concesión minera. Pues nosotros disponemos nada más de unas copias simples de que, para efectos de un beneficio legal, no tendrían mayor valoración. Esperamos recibir desde los asambleístas la respuesta positiva al respecto. Particularmente, hemos podido conversar con Juan Soba Lloré, con Sofía Sánchez, y entendemos que ellas tienen similar intencionalidad de colaborar para que se esclarezca este tema. Y una tercera situación que nos llama la atención es este reconocimiento que tiene el PDOT de la Parroquia Pacha y Santa Ana, reconocidos los sectores de la Laguna de Quituña en particular, como de una alta valoración ambiental a tal punto que está determinado como zona de conservación. La Laguna de Quituña, por cierto, pudimos conocer en esta inspección y las explicaciones son obvias de las maravillas de la naturaleza que tenemos en nuestro entorno y que no puede ponerse en riesgo. Son estos antecedentes que nos permiten anticiparnos al problema social que potencialmente se podría dar porque en el sector circundante al área de concesión minera están asentadas varias comunidades como Las Cochas, El Guayumi, Quituña, Torreos, Tepal, Tepamba, Lancón, San Miguel de Baguanche, etcétera, en donde en la eventualidad de prosperar esta intención de explotación minera, por cierto, es a cielo abierto, lo cual produciría riesgos mucho mayores al tema del impacto ambiental como tal, pues va a producirse este tema, esta, digamos, conflictividad social muy importante. ¿En qué fase se encuentra esta concesión? Hasta donde hemos podido observar está en fase de exploración, que esto es lo que nos llama la atención como que son discursos comunes en todo lo que significa estas intenciones mineras. Al momento está en fase de exploración, pero por las intervenciones que se pueden observar en el sector, tal parece de que se estaría con la intención de una explotación inminente. Estamos a tiempo todavía. En todo caso, se trata de una explotación minera, de minerales no metálicos, no es de minerales metálicos. No, de la concesión, en los documentos, en estas propias intenciones que tenemos a disposición, señalan de que es minería para explotación de puzolano. Es minería a cielo abierto, es una materia prima para la elaboración de cemento, es una especie de tierra blanca que entendemos tiene alto contenido de calcio. Supongo yo, no soy experto en este tema, pero de lo que hemos podido indagar va hacia esa línea. ¿Cuál es la compañía beneficiaria? En los registros está indicada la posición hacia la compañía minera Nuevo Horizonte y su emplazamiento de explotación está alrededor de la parroquia de Pacha y Santa Ana. Dos parroquias directamente involucradas en aquello. El día miércoles pudimos tener esta visita al lugar acompañado del presidente del GAT parroquial de Santa Ana y la señorita, la señora vicepresidenta de la parroquia de Pacha porque ellos como autoridades inmediatas de sus respectivas parroquias pues tienen también la preocupación de conocer este particular de concesión minera según nos acababan de indicar en su momento al margen de cualquier proceso incluso de socialización sobre estas intencionalidades de explotación que están entregadas desde diciembre del 2017. ¿Se puede hablar de un proceso de oposición legal iniciado ya? Se esperaría la copia certificada por parte del Ministerio de Energía y Minas para que con estos insumos poder plantear ya está en proceso con los abogados que los mismos moradores del sector se han anticipado en aquello preparar una acción de demanda dada esta doble vulnerabilidad por el tema patrimonial y el tema de conservación ambiental que están determinados en los mismos instrumentos tanto en el registro del INPC cuanto en el propio PDOT del Cantón Cuenca con los insumos que se generaron desde el 2015 respecto a que son zonas de conservación ambiental. Bien, vayamos a otro tema que quedó pendiente consejera Álvarez usted estuvo conjuntamente con representantes de varios sectores interesados en la suerte de Quimsacocha en una inspección cuando se armó realmente o se generó una ola de preocupación sobre Quimsacocha pues había denuncias de que incluso se había iniciado una explotación en la zona hubo informes que se pidieron por otra parte el alcalde de la ciudad de una de las pocas acciones que se conoce también solicitó información concreta sobre cómo se habían trasladado terrenos allí amplias áreas a una compañía minera cuál es el estado de situación de Quimsacocha que se conoce ha existido respuestas desde el oficialismo de lo que tenemos conocimiento desde el oficialismo no existe absolutamente ningún pronunciamiento más allá de que supimos de la carta que el alcalde había guiado al ministerio de energía en el sentido de que se transparente la información sobre las concesiones mineras que están entregadas por otro lado pues luego de la inspección que hace usted referencia en la que pudimos observar de que existe emplazamientos de INV Metals en el sector Dandy Metals las empresas que tienen la concesión como tal que no estaban actuando no estaban ejecutando ninguna acción en sí mismo pero sí existe equipamiento que denota también las intencionalidades de explotación en ese sentido de forma inmediata nos habíamos sumado a la demanda que Yacu Pérez había presentado con otros colectivos ciudadanos a la propia fiscalía haciendo referencia a las ilegalidades de la construcción minera y sobre todo al riesgo inminente que podría significar la intervención minera en el sector la potencialidad de una explotación es mayor concejal Álvarez pues es públicamente conocido que Javier Vera Grunauer ha sido ascendido a la calidad de ministro de energía y se le ha pedido desde la presidencia de la república así nos dijo el asesor presidencial Diego Ordóñez de que impulse aún más de forma más decidida los temas mineros Javier Vera Grunauer es conocido aquí en nuestro medio por declaraciones muy polémicas que ha hecho en revistas especializadas en minería acelerando de que Kim Sacocha es el tercer gran proyecto minero que arrancaría él dijo inicialmente en el primer trimestre de este 2022 ya en la fase de explotación es parte de la preocupación grande con mucha pena insistir en el tema de conflictividad que se está generando no sé si tal vez una expresión muy fuerte de mi parte no la tosudez del gobierno central en ir en contra de la voluntad de la mayoría de los cuenicanos en los que a través de consulta entendemos y así está establecido en el marco de la legalidad de la constitucionalidad en la que está enmarcado el accionar del país no puede ninguna decisión ir en contra de lo que ya fue definido por los cuenicanos nos preocupa decía porque ellos saben que los cuenicanos no nos van a quedar de brazos cruzados y habrán algunas otras acciones más allá de lo legal que está planteado las demandas respectivas que se han presentado pues podrían darse otro tipo de situaciones más duras con los propios moradores los propios dueños del lugar que ancestralmente han estado en las mediaciones de las inmediaciones de en este caso de Quimsacocha recordemos que Quimsacocha es uno de los espacios que están reconocidos definidos por el propio ministerio como zona de recarga y no puede absolutamente llevarse adelante ninguna otra intervención que no sea la de conservación ambiental la de investigación científica y de la preservación de lo que para los cuencanos pues ya hemos reconocido la sociedad tiene vital importancia pues es uno de los lugares de mayor valor para efectos de la producción de agua es una pena que en el propio discurso del presidente cuando estuvo acá en el mes de abril dejó entrever sus expresiones de que mantiene adelante la abrocación minera claro él lo hablaba a título general en el país poniéndose más bien en el plano de exigencia de que cualquier explotación minera se la hará con los más altos índices de estándares de respeto ambiental sin embargo ya en el caso puntual de Quimsacocha entendemos que se van a generar de continuar esta intencionalidad de la explotación problemáticas mayores sobre todo de índole social pues a la pasacidad está determinado la voluntad que los mexicanos y toda la gente del sector de la parroquia de Victoria de Portete han manifestado de manera directa las intrusiones de preservación que tenemos en estos espacios de muchísimo valor para nosotros bien yendo a otro tema que tiene que ver también con estas acciones antrópicas en el cantón Cuenca en realidad esto está en un punto que conjuga intereses de tres cantones Azogues Gualaseo Cuenca hablamos de la zona del descanso el día de ayer se hizo una inspección la presidió el gobernador de la SUA y en su calidad de presidente del comité de cogestión de la Josefina estuvieron los principales representantes pero hubo excepciones notorias como la del titular de la zona 6 del ministerio de el ambiente y transición ecológica el ingeniero Juan Ordóñez que envió un representante tampoco estuvieron los principales directivos del EGA austro de CELEC que se esperaba su presencia allí pues ellos son quienes tienen el poder ejecutivo para tomar decisiones y brilló por su ausencia también el GAT cantonal de Cuenca me imagino que habrá sido convocado siendo parte de este comité de cogestión que es lo que conoces sobre este tema y particularmente sobre estas importantes ausencias usted lo acaba de mencionar Gustavo no hemos conocido formalmente acá en el municipio de Cuenca no sé si a través de la alcaldía o del consejo cantonal no nos ha llegado ninguna invitación y mucho menos el anticipo de estas disposiciones de las que se hace referencia nos preocupa una vez más en la misma línea de que existe quizás alguna intencionalidad no declarada desde el gobierno central de continuar con estos proyectos que desde la lógica entre comillas de recuperación económica quizás ponen en riesgo de manera muy preocupante el tema de la conservación del entorno ambiental que dicho sea de paso en el caso del Tawal los cuencanos conocemos lo extremadamente sensible que esto resulta ya tuvimos hace cerca de 30 años atrás ese desastre tan grande creo que uno de los desastres más críticos que se tiene en memoria acá en nuestro país sobre lo que significó el no respetar las condiciones de la naturaleza tan vulnerables tan sensibles hace algo más de dos meses atrás el 18 de marzo si no me equivoco perdón el 28 de marzo tuvimos también este otro desastre en marianza que por cierto no se ha logrado solventar y que son alertas más que evidentes desde la naturaleza en que debemos ser muy cautelosos respetuosos de nuestras actuaciones preocupados porque no sabemos las conclusiones de esta visita que se ha llevado a cabo el día de ayer más bien sería importante y me permitiré solicitarle al señor gobernador que quizás nos emita algún informe de lo que pues pudo sacarse como conclusiones al respecto aspirando que estas conclusiones sean las de ratificar el respeto al entorno ambiental sopena de que esto podría traer consecuencias mayores que ya la estamos viendo con mucha mayor frecuencia y con muchísima más drasticidad en cuanto a lo que podría significar cualquier desastre natural al respecto entendemos que algunas intenciones se han reafirmado el día de ayer y lo decimos así porque ya han sido materia de tratamiento en el pasado pero que en los momentos complejos cuando hay las inundaciones en esa zona se los activa para luego olvidarlos ojalá no sea la repetición nuevamente de este ciclo pero en todo caso ayer se ha decidido la limpieza total de los rellenos en tres de los cuatro arcos del puente del descanso la apertura del cauce del río Burgay para soportar un caudal de por lo menos 50 años de retorno el Egaustro ha asumido nuevamente también el compromiso de financiar los estudios para la remoción de la presa remanente de la Josefina esperemos que así se lo haga y eventualmente se lo ejecute pues es un dogal también para la ciudad de Cuenca su seguridad sus intereses y tendría que ponerse también en agenda algo fundamental y que compete a todas las instituciones de Cuenca no se diga el municipio el de promover de que por fin se terminen esos estudios que están ya por una década pendientes para la terminación de la vía a cuatro carriles hacia los cantones orientales y la construcción de los túneles Gustavo hay muchos temas asociados a la problemática que ya trasciende más allá del cantón Cuenca como tal se van convirtiendo en problemáticas regionales en van comunidades que habrá que hacerlo dejar de lado la visión quizás unilateral una visión reducida de cada uno de las provincias o cantones y ojalá en algún momento poder coincidir en estas grandes decisiones que se deban tomar el tema de la conservación o del tratamiento cuidadoso que tenemos que debemos tener en el sector del Tawal es evidente las actuaciones que aquí se deban realizar tienen que trascender más allá de intereses individuales y grupales yo particularmente tengo mucha confianza en el Egausto una empresa que ha dado ha dejado entrever la responsabilidad que ha mantenido en su actuación el manejo de la Cuenca de Machangara es un reflejo una carta de presentación de lo que el Egausto puede desarrollar cuando asume su competencia no solamente en la generación de energía eléctrica sino más bien en este control de los sistemas hídricos reflejados insisto desde el ejemplo que tenemos de la Cuenca de Machangara ojalá sea así es la urgencia ya que toma usted este tema recién hubo un reclamo público también del integrante de este Consejo Ciudadano que existe sobre el agua además que ha actuado en varias instancias con respecto a los intereses de Cuenca me refiero a Fernando Vega quien hacía un llamado a las autoridades particularmente de la prefectura del municipio de Etapa que tomen una posición clara y definitiva con respecto al proyecto Soldados de Anucay lo señalado lo señalado por Fernando pues es una de las voces que se suman a esta preocupación de respecto al proyecto de Yanuncay de Soldados Yanuncay lamentablemente el proyecto se ha paralizado por grupos que quizás insisten en la negativa de que el proyecto prospere existen también voces en sentido contrario de que es un proyecto urgente necesario que ojalá podamos sentarnos en una gran mesa a discutir más allá de la defensa de intereses individuales como a su momento me refería podamos pues poner en la tela de discusión las grandes aspiraciones en este caso muy específicamente del Cantón Cuenca que requiere de manera urgente que vayamos haciendo un tratamiento adecuado para que esta cuenca del futuro de aquí a 20, 30, 40 años poder con relativa tranquilidad decir que está manejado de manera técnica la cuenca del río Tarkin ojalá pronto se convoque en el municipio alguna sesión para considerar quizás ya con propuestas muy concretas de apoyo o lo contrario si es que tiene que ser pero ya para definir una posición del municipio de Cuenca y sus instituciones el caso del consejo cantonal de Gustavo ya hubo un pronunciamiento hace aproximadamente tres semanas de atrás de apoyo al proyecto pues se ha realizado todo el análisis con absoluta responsabilidad y tranquilidad las razones técnicas justifican plenamente las razones ambientales se ha dejado entrever de que no existiría una afectación extrema que podrá ser remediada de manera relativamente simple la carta de presentación de L. Gaucho en el manejo de la cuenca del río Machángara genera la confianza suficiente para saber que la cuenca del río Tarqui tendrá también ese mismo tipo de tratamiento reconocer y esto es lo que hemos podido participar en algunos espacios de conversación reconocer que el proyecto hidroeléctrico de soldados de Anuncai no solamente es para la producción de energía eléctrica como tal que en algún momento fue una de las cosas que se decía de que se quiere tener un proyecto de generación eléctrica para la alimentación de mineras que querrían afincarse en el sector tema que ha sido totalmente desvirtuado si bien el proyecto tiene una conceptualización global entre ellas la generación eléctrica pero el más alto componente de este proyecto va más bien en la línea de la regulación de todo el sistema hídrico de la cuenca para efectos por un lado de control de inundaciones que ya hace un año atrás de nuestros días creo que vamos a cumplir un año de aquel desastre que tuvimos de inundaciones en toda la parte urbana de la ciudad junto de este crecimiento descontrolado del río Tarki del río también afectaciones del río que nunca tiene que ver también que son grandes avisos que nos grandes avisos que nos dicen los publicanos que con urgencia debemos entender nuestras acciones digamos que a tiempo tengo en mis manos casualmente un texto escrito por uno de los grandes ingenieros conociendo el sistema ingeniero Galo Ordoñez en el que ya nos plantea aquí tengo el último escrito de él que ya nos plantea la urgencia de que tengamos que hacer intervenciones sopenas de que Cuenca en un futuro de mediano plazo de aquí a unos 20 o 30 años si no hacemos acciones inmediatas pues podríamos empezar a tener dificultades con la provisión de líquido vital y también con la problemática del control de inundaciones el tiempo se nos agota desgraciadamente consejera Álvarez cabe indicar que la mayor parte de los puntos que hemos tratado de forma tan tan sucinta pasan a través de un eje transversal que es la planificación de la ciudad y esos instrumentos PUC y PDOT que vienen demorándose en el municipio de Cuenca terminamos con una puntualización en cuanto a cuando se aspira a tratar ya en segunda instancia y ojalá definitiva estos dos instrumentos legales en lo particular pues estoy muy preocupado debo decirle el tiempo sigue pasando y no vemos todavía con claridad para cuando se convocará segundo debate cada día que sucede van apareciendo nuevas temáticas que van a hacerle quizás y de manera riesgosa muy difícil que cuando se llegue a segundo debate se puedan haber solventado todas las inquietudes sin embargo estamos atentos la administración municipal ha tomado una decisión metodológica de que las inquietudes que surgieron del primer debate sean tratadas de manera individual con cada uno de los miembros del consejo cantonal con cada uno de los participantes de la sila vacía para solventar las inquietudes que surgieron de manera unilateral con cada uno de estos actores sin embargo nos preocupa de que no no hemos tenido la posibilidad de poner en común el cuerpo de ilicio en pleno las problemáticas que son tan sensibles como las que estamos señalando en este momento así es que para mí en lo particular pues es algo incierto lo que vaya a suceder en el segundo debate pues seguramente el haber solventado las inquietudes individuales para algunos de los miembros del consejo no van a ser a lo mejor las mismas que desde la mirada de otros actores pues podamos tener sobre la problemática muchas gracias por habernos atendido consejero Álvarez muchísimas gracias a Gustavo siempre las órdenes muy buenas el consejero Omar Álvarez es representante ciudadano en el cantón municipal en el consejo municipal perdón de este cantón y actúa en las comisiones de áreas históricas salud y participación ciudadana de las comisiones de las comisiones